Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Mientras que los fans y los medios de comunicación siguen hablando con frecuencia de la pasada relación de Khan Yaman y Demet Özdemir, las novedades en la vida de los actores famosos son también el centro de atención del mundo de las revistas. En particular, la noticia de que Demet Özdemir participará en un nuevo proyecto y se enfrentará a la cámara con su nuevo coprotagonista se convirtió en poco tiempo en un tema de actualidad. Sin embargo, este acontecimiento habrá llamado la atención de su ex amante Khan Yaman, y las afirmaciones de que Yaman se rió al enterarse de esta noticia tuvieron un amplio eco en la prensa sensacionalista. Según las alegaciones, cuando Khan Yaman se enteró de la nueva pareja de Demet Özdemir, la situación le pareció bastante divertida y reaccionó riéndose. La reacción de Yaman provocó diferentes interpretaciones entre los fans de la pareja. Mientras que algunos fans sugirieron que Khan Yaman todavía tiene interés en Demet Özdemir y por eso reaccionó de esa manera, otros fans argumentaron que Yaman abordó esta situación profesionalmente y ya no se preocupa por los acontecimientos relacionados con su ex novia. Mientras Demet Özdemir sigue progresando rápidamente en su carrera, se la menciona con frecuencia con nuevos proyectos y nuevos papeles. Ya es motivo de curiosidad cómo armonizará Özdemir con su nueva pareja. En particular, la gran oportunidad y la química con Khan Yaman aún no han sido olvidadas por los fans. Por lo tanto, se espera con gran interés la actuación de Özdemir en su nuevo proyecto. La continuación de la carrera de Khan Yaman en Italia tras separarse de Demet Özdemir le reportó un gran éxito internacional. Sin embargo, sus fans en Turquía siguen de cerca la evolución de la antigua relación de Yaman. Por eso, la reacción de Yaman ante la nueva pareja de Özdemir es observada con atención por mucha gente. Aunque muchos piensan que Khan Yaman se toma esta situación con naturalidad y se ríe, algunos afirman que puede haber emociones profundas detrás de esta reacción. El nuevo proyecto de Demet Özdemir despierta gran curiosidad tanto por su reparto como por su tema. En particular, es motivo de curiosidad cómo actuará Özdemir en este proyecto y cómo armonizará con su nueva pareja. Después del éxito que obtuvo con Khan Yaman en el pasado, es una gran incógnita si Özdemir logrará un éxito similar con su nuevo compañero. Mientras que Khan Yaman prefirió guardar silencio ante estos acontecimientos, los comentarios sobre esta situación se propagaron rápidamente en las redes sociales. En particular, la risa de Yaman tras conocer la noticia fue interpretada de diferentes maneras por sus seguidores. Mientras algunos argumentaban que Yaman reaccionó ante esta situación de forma madura y no cargaba con ningún remordimiento o tristeza por el pasado, otros buscaban un significado oculto tras esa sonrisa. La noticia de la nueva pareja de Özdemir se difundió rápidamente en el mundo de las revistas. Mientras esperan con impaciencia los detalles del proyecto en el que el dúo trabajará junto, las opiniones de Khan Yaman al respecto también se han convertido en un gran centro de atención. Sin embargo, Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Según su círculo cercano, se afirma que Yaman no presta mucha atención a tales acontecimientos y se centra en su carrera. Por otro lado, la armonía de Demet Özdemir con su nueva pareja ya ha empezado a comentarse en las redes sociales. Especialmente debido a su relación con Khan Yaman, se ha hecho inevitable que la comparen con su nueva pareja. Sin embargo, la profesionalidad y el talento de Özdemir han hecho prever que cosechará grandes éxitos en este proyecto. Sus fans creen que Demet triunfará en este proyecto como en todos. Khan Yaman, aunque prosigue su carrera fuera de Turquía, continúa siguiendo de cerca los acontecimientos en su país. Es inevitable que le lleguen noticias sobre Demet Özdemir. Tales noticias, especialmente sobre su exnovia, encuentran de algún modo un lugar en la vida de Yaman. Sin embargo, la actitud madura de Yaman ante esta situación y su reacción risueña pueden indicar que ha dejado atrás estos asuntos. Mientras en el mundo de las revistas se sigue hablando de las relaciones pasadas de Demet Özdemir y Khan Yaman, las novedades en la vida del dúo suelen estar a la orden del día. Mientras que la sintonía de Özdemir con nuevos proyectos y nuevas parejas es siempre motivo de curiosidad, las reacciones de Khan Yaman ante estos acontecimientos también se siguen con atención. Sin embargo, se observa que ambos actores se centran en sus carreras y no se preocupan demasiado por este tipo de noticias. Tras este incidente, se espera con impaciencia cómo continuará Demet Özdemir su carrera y cómo será su armonía con su nueva pareja. La creencia de que Özdemir tendrá éxito en este proyecto es grande. Khan Yaman, por su parte, está centrado en sus proyectos en Italia y se ha hecho un nombre con su éxito en el ámbito internacional. Aunque ambos han separado sus caminos, la evolución de sus vidas sigue siendo el centro de atención de los medios de comunicación y de sus fans. Por ello, aunque las risas de Khan Yaman al enterarse de la nueva pareja de Demet Özdemir tuvieron una amplia repercusión en el mundo de la prensa rosa, los hechos subyacentes a este incidente siguen sin estar claros. Es un hecho que ambos actores afrontan este tipo de acontecimientos con madurez y se centran en sus carreras. Sin embargo, los fans y los medios de comunicación siguen de cerca la evolución de la relación entre ambos. Parece que siempre se sigue hablando de Demet Özdemir y Khan Yaman por sus relaciones pasadas. Sin embargo, es un hecho que ambos actores han aprendido la lección de esta relación y continúan su camino centrándose en sus carreras. La sonrisa de Yaman ante esta situación demuestra que quizás ha llegado el momento de cerrar el pasado y mirar hacia delante. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.